Oh, Rachel, ¿te quieres casar conmigo? No sé si sea la edad para casarnos, apenas estoy entrando. Bueno, sí, está bien, me casaré contigo, Rachel, me casaré todo, a todo lo que me digas. Sí, te pongo mil casas, Rachel, cómo, te amo. ¿Qué demonios? ¿Qué estoy haciendo en el carro? No puede ser, otra vez me quedé dormido. Entonces, ¿todo esto es un sueño? Sí soy un jugador de la NBA, ¿verdad? Sí, soy un jugador de la NBA, sí. Maldita sea, Rachel, te conseguiré. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 36 con el NBA 2K16. Sí, no los escucho, no les escucho, dice Kareem Jackson. Aquí está, nos enfrentamos a los Golden State Warriors. Ya no es nuestro enfrentamiento directo, Steph Curry. Ahora Chris Paul se tiene que encargar de él, pero también va a haber veces como estas donde nosotros vamos a tener que tirar, nosotros vamos a tener que enfrentarnos con él. Pero ahora nosotros nos vamos a enfrentar a la segunda parte de los hermanos Splash Brothers, al segundo miembro que es Klay Thompson. Y eso no será un trabajo nada sencillo, pero con Kareem Jackson utilizando el bloqueo a la continuación y aquí con el finger roll sencillo debajo del aro podemos hacer mucho. Golden State Run contra Clippers, los dos grandes equipos de la conferencia en nuestra realidad. Y de verdad que en la conferencia también son buenísimos estos dos equipos aquí. Blake Griffin fallando, pero cuando tenemos a DeAndre Jordan debajo de la pintura, esos balones suelen ir hacia adentro. Vean aquí, Hop Stepping, Chris Paul brincando, caminando mientras, bueno, brincando mientras camina Hop Stepping. Vemos cómo le rompamos el balón a Steph Curry y nos vamos a ir de contra de este a oeste. El pase, el alio para Blake Griffin que con furia, con fuerza, dice a traga, patraga. Y muy bueno el mate. Vean el recorte que hace ahí Kareem Jackson y Blake Griffin casi fracturándose los tobillos. Él solo, los pasos de baile con Steph Curry. Steph Curry ya conoce lo que son los pasos de baile de Kareem Jackson. Ya lo hemos hecho trizas a Steph Curry. Aquí intentando hacer lo mismo, si lo podemos hacer sería fenomenal. Adiós Steph Curry, adiós Steph Curry. Vean aquí, muy bien los dos puntos Kareem Jackson. No fue lo mismo que en el video que de verdad lo hicimos papilla a Steph Curry, pero al menos sirvió, terminó los dos puntos. Aquí casi Steph Curry es lo mismo que en la realidad con el tiro desde el estacionamiento. Corriendo la jugada que nos tiene preparada Doug Rivers. J.J. Reddick le da el balón a las manos de Kareem Jackson dejando atrás a sus rivales. ¡Y no! El movimiento preferido. El giro 180 grados. Y claro, la especialidad de la casa. Los mates groseros, los mates léperos. Robando, nos vamos de costa a costa. Este tiene que ser un mate. Bueno, el balón entró, que es lo importante, ¿no? 14 puntos, 4 rebotes, 11 asistencias. Otra vez dejando atrás a los rivales. Y la falta flagrante de Damon Green. Y tenemos dos tiros. Pam, pam. Pam, pam, pam. ¡Es genial! Ahí están los dos puntos y seguimos teniendo la posesión porque fue una falta flagrante. Flagrante se pasó de rosca. Y nuestro compañero Draymond Green. Bueno, nuestro compañero de profesión, no de equipo. El balón en las manos de Kareem Jackson. Pedimos el bloqueo y la continuación a DeAndre Jordan, que es un muro. Lo conseguimos. Se abre el espacio para que Kareem Jackson pase. Atropelle a los rivales que estén enfrente a él. Y consiga los dos puntos. 104 a 91. Este partido lo vamos a perder. Pero hay que seguir intentando hacer lo mejor que podamos. El robo. Otra vez Steph Curry de costa a costa. De este oeste. ¡Toma! ¡El molino! Molinillo de Kareem Jackson. Steph Curry entra a la pintura. Al menos a la fotografía. Eso me refiero. Otro robo al final del partido. Le perdemos. Perdemos contra los Golden State Warriors. Pero Kareem Jackson sigue dando un espectáculo. Es el showman. Es el freak show de Kareem Jackson. Fenomenal lo que trae este hombre cada noche a las duelas de la NBA. Y después del partido tenemos un encuentro con nuestro buen amigo. Y casi casi hijo de todo lo que le hemos hecho. Steph Curry. El mejor jugador de la NBA. Vamos a ver qué nos tiene que decir Steph Curry a Kareem Jackson. Ya verás la próxima vez. Le dice Kareem Jackson a Steph Curry. Otra vez no los escucho. Ahora nos enfrentamos a los Kings. Que vean el quinteto inicial de los Kings. No estará Ray John Rondo. Pero ojo con el quinteto inicial. Y además lo que viene desde la banca de los Kings. De los Sacramento Kings. Y claro. Boogie de Marcus Cousins. Siempre será un problema ahí. Cuidando la pintura. Ahí está Mario Gessonia. Un jugador venido de Europa. Actualmente está en el Orlando Magic. Aquí con los Sacramento Kings. Recordamos que estamos dos años en el futuro. Prácticamente. Bueno. Tres. Tres sí. Porque hemos tenido. Creo que la primera temporada inicia desde el 2015. La que no juegas nada. Y estamos en el año 2018. Estamos en el año 2018. Sí estoy casi seguro. Pero creo que voy a tener que checar ese dato para el siguiente episodio. Porque no lo noté en mis anotaciones. Valga la redundancia aquí después del mate grosero. Blake Griffin aquí intentando bloquear a Mario Gessonia. Completamente. Y digo bloquearlo. Que no haga nada en ese partido. Va a ser nuestra misión. Porque Mario Gessonia es peligroso. Dejarlo así. Y para los tiros de tres. ¡No! ¿A dónde vas tan peinado? Le dice a Mario Gessonia. Karim Jackson con el bloqueo grosero. Pero violento. Brutal. De costa a costa. De esta. Ese balón iba para Karim Jackson. No llegó. DeAndre Jordan recuperó el balón. El 180 grados de Karim Jackson atropellando a sus rivales. Dos puntos. Karim Jackson. Qué tremendo jugador. El mejor de la liga. No lo sé. En la sección de comentarios ustedes podrían opinar. Aquí robamos. Casi perdemos el balón intentando salir en contragolpe. Y aquí Karim Jackson. Otra vez pases rivales. Ese balón bota. Ahí amaga con que no iba a entrar. Pero termina. Siempre terminan entrando. Pedimos el bloqueo. Y la continuación con Blake Griffin. Funcionó. Ahí está el pick. Ahí está el roll. Y el mate dando la vuelta. Blake Griffin. Si algo sabe hacer es matar. Matar. Y me refiero a la bola. No el acto ilegal. Aquí otra vez utilizando el bloqueo. Pero ahora es nuestro ex compañero de los New Orleans Pelicans. Alexis Aginza. Y muy bien. Esta combinación. El mate. Darren Collison quería entrar en el póster. Bienvenido al póster de Karim Jackson. Nuestra visión de posterizar a toda la NBA. Los pasos de baile. En la jugada que nos tiene preparada. Doug Rivers por detrás de la espalda. De una mano a la otra. Por detrás de la espalda. En medio de las piernas. El balón sigue estando en nuestras manos. Y pues bueno. Tendremos que tomar esto a nuestra forma. Entró ese balón. Entró ese balón. Y dice. Bueno. Es que no me dejabas hacer nada Doug Rivers. O sea. Yo estaba haciendo la jugada. Pero no me aparecía ninguna indicación. Pues hice lo que podía. El robo de Karim Jackson. Y aquí viene Karim Jackson. Como una locomotora. Hacer el mate. Después de haberse la robado. De Marcus Cousins. 10 mil seguidores. En Twitter. En Instagram. En Google+. No olviden seguirme. En todas esas redes sociales. Están disponibles. También en Facebook. Aquí nos liberamos. Y pedimos la mesa para atrás. Ese balón sube. Ese balón baja. ¿De dónde va a querer su mesa? ¿En la zona de fumadores o no fumadores? No fumadores. Por favor. Que soy un straight edge. Muy bien. Siguiente jugada. Va por el rebote defensivo. Nuestro compañero. Que creo que era Kevin Serfin. No vi muy bien. Otra vez de costa a costa. El tiro de triple. Y ahí está. Otro triple. Que va a Karim Jackson. Está encendido. Es un microondas. De costa a costa. De este. Otra vez. Cambiando de dirección. Y el pase ahora para DeAndre Jordan. Que la va a matar con furia. Qué buena jugada. Qué buena química. Vean por detrás. Por en medio de las piernas. El alley-oop. Sabiendo que venía atrás de él. DeAndre Jordan. Y los dos puntos para los Clippers. 32 a 31. Caen los Clippers. Karim Jackson en defensiva. También demostrando que es uno de los mejores defensores en la liga. Vemos cómo persigue a Mario Gesson. Ya evita que ese balón llegue de costa a costa. Mujeres y niños primero. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Casi hubiera sido mujeres y niños primero. Después de lo que hicimos en el episodio pasado. Contra los Boston Celtics de DeVarne James. Otra vez de costa a costa. De este a oeste. Dirige el contragolpe. Chris Paul. Pero termina en las manos de Karim Jackson. No vi quién fue el segundo jugador en tocarla. Pero inició con Chris Paul. A eso me refiero. Creo que era... Es TJ Warren. Es TJ Warren el que nos da ese pase. Para que la volquemos con furia. Con potencia. Demostrando todo lo que hacemos en el gimnasio. El pase para JJ Reddick. Desde el estacionamiento. From downtown. Como diría Chris. Es un move. El pase. Karim Jackson. Recordando que claro que él es un uno nato. Es uno de los mejores bases de la liga. Ahora jugando como escolta en los Clippers. Debido a que claro que tenemos a CP3. Uno de los mejores bases de la historia. Eso ya cambia las cosas. No podemos llegar y decir nosotros vamos a ser el base inicial. Cuando somos uno de los mejores rookies. Uno de los mejores jugadores de la liga. Y apenas en nuestro camino. En la NBA. Ven aquí. El full court pressure. En el segundo cuarto. O sea. No hagan eso. No hagan eso. Si quieren que Karim Jackson haga los destrozos. A los que nos tiene acostumbrados. Vemos aquí el pase. ¿Qué le pone a Blake? ¿Qué le pone a Blake? El fin del mate de Blake. Increíble. Después del pase de Karim Jackson. Otra vez Mario Gesonia. El tiro de triple. Ese balón no entra. Porque la marca de Karim Jackson estaba calentita. Era como una etiqueta. Como una calcomanía. Otro mate. Es un festival de mates. Contra los Sacramento Kings. Luciéndose Karim Jackson. Rachel por favor. Pélanos por favor. Es lo único que queremos. Mira aquí. Te dedico este triple. Rachel. Te dedico este triple. Rachel. Te amo. Por favor. Siguiente jugada del partido. Karim Jackson intentando conquistar a Rachel Demita. Ya esto se terminó prácticamente 102 a 102. Sería increíble que después del partido. Eso que se ha mandado Karim Jackson. 43.6 rebotes. 11 asistencias. Sería increíble que después de todo eso perdamos el partido. Yo creo que en todo caso nos vamos a overta. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y esto es una maldición cuando grabo. Cuando grabo. Porque van a ver el récord que llevamos esta temporada de algunos partidos que he jugado. Y de verdad que no me lo creo. Tío. Aquí pues ya solo quedaba en Karim Jackson con nada de ángulo. Pero perdemos contra los Sacramento Kings. Por favor Rachel. Perdóname. Perdóname. Rachel. Yo te amo. Vean todos. Celebrando en la cara de Karim Jackson el 24 de los Clippers. 104 a 102. Pero repito. Vean el récord que tenemos en la conferencia. Primero vamos a ver cómo vamos individualmente. Porque al final de cuentas este sumó mi carrera. Somos el segundo jugador liderando en puntos por partido la liga. Somos el segundo jugador detrás de Durántula. Detrás de nosotros James Harden, LeBron James y Anthony Davis. Somos el líder asistidor en la liga con 11,4 asistencias por partido. Detrás de nosotros Damian Lillard. Ok. Esto es una temporada digna de MVP. Somos el tercer ratero robador. Es que robador suena horrible. Somos de los mejores robando balones. El tercero mejor para ser exactos. Y esta es la conferencia. Estamos detrás de los Houston Rockets. Hemos ganado 26 partidos y hemos perdido 10. Y estoy casi seguro que de los 10 que hemos perdido les he mostrado 8, 6. Es increíble la mala suerte que tengo. Pero sí, hemos ganado 26, hemos perdido 10. Vean esto. Orlando Magic y Boston liderando el este. Qué curioso. Ya podían ver también que en el oeste donde están los Pelicans a mero abajo en nuestra conferencia. Este es el calendario que nos queda. Si quieren ver algún partido en específico por favor háganmelo saber. Yo el que tengo planeado mostrarles la siguiente ocasión probablemente sean ese conjunto de Chicago y Golden State Warriors. O tal vez el de New Orleans y Houston que es un partido regresando contra nuestro equipo. Y además el que lidera la conferencia del oeste. No solo están ellos delante de nosotros. Repito, si quieren ver algún partido en especial háganmelo saber en la sección de comentarios. Y pues eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Y que ahí nos solemos.